Sí, en buen momento yo considero que, teniendo en cuenta que Popayán debe tomar una vocación turística, mejorar el aeropuerto de Popayán es fundamental. El señor ministro ha tenido esa grata noticia para nuestra ciudad de otorgar 10 mil millones este año y 10 mil millones el próximo año para mejorar el aeropuerto de Popayán. Y también nos dijo que nos va a ayudar con 5 mil millones de pesos para poder invertirlos en el pavimento o bajo el sistema de Placabuella en la zona rural. Además, que de acuerdo a las gestiones que hemos hecho durante mucho tiempo, nos va a otorgar también los predios de Limbías para poder ampliar un carril sobre la 25 Norte y también poder construir un parque de tipo comunitario que se requiere en esta ciudad y que ayudaría a generar una integración comunitaria.